Hola. Después de haber desarrollado y enriquecido las tierras de Arán con varias series, recuérdese, elfos, enanos, magos, etc., el universo diseñado por Jean-Luc Ishtar se expande con un nuevo continente, las tierras de Ogon, inspirado en la cultura Dogon, un grupo étnico que vive en la región central de Mali y, por tanto, se inspira en la cultura africana, añadiendole mucha fantasía. Y para su ilustración cuenta con Kiko Duarte, que, además de ser coautor, realiza un dibujo de primera. Es detallado, expresivo y preciso en los personajes y grandioso en los paisajes. Ah, y no podemos olvidar las escenas de batalla. Y en su magnífica coloración cuentan con Yaderi Nahán e Isabel Soto. Desde hace mucho tiempo reina la paz entre los pueblos de Camina. Esta es mantenida gracias, en particular, al viejo rey Tog y a los Zulkasei, que protegen al pueblo Kulu. Y aquí tenemos una de esas familias Kulu haciendo lo que mejor saben hacer, comer y reír cerca de un buen fuego. Pero esta tranquilidad se va a ver pronto rota por la aparición de Angor, que considera que sus risas hacen demasiado ruido. A pesar de las disculpas de los Kulu, el enfado de Angor va en aumento y terminará matando a los miembros mayores del clan. Los jóvenes huyen sin saber a dónde, pero inmediatamente, sin pérdida de tiempo, son perseguidos por el sanguinario Angor, que terminará dando muerte a algunos de ellos. El joven Ubu, que tuvo la valentía de adelantarse al río, evita su muerte. Ahora, muerto de frío, se pregunta qué debe hacer. ¿Volver a su tribu? No. Su sentido de la justicia le hace tomar una nueva decisión. Se dirigirá al volcán Caranquén, donde viven los dioses rojos para que le ayuden a hacer realidad su venganza. El camino es largo y el frío aprieta, así que al final cae exhausto, aunque gracias a una apuesta, sobrevivirá. Al día siguiente, recuperado, vestido con pieles y alimentado con ciertas plantas silvestres que encuentra, ya puede hasta correr. Agor extrañamente ha mantenido con vida al hermano pequeño de Ubu. Y cuando regresa a casa, las explicaciones que le da a su padre el rey no son nada convincentes. Por ello, el rey convoca a uno de los compañeros de Agor para conocer la verdad. Este le confiesa que su hijo prefiere cazar a los Kulus y que masacrarlos es su máximo placer. Mientras, Ubu ha llegado al volcán sagrado de los dioses inmortales y a su consejo se dirige solicitando justicia y ayuda para salvar a su hermano. El consejo considera que si los Zulkasai actúan, pondrían en peligro la paz que tanto costó conseguir entre los pueblos de Camina y, en consecuencia, no lo hará. Pero uno de los dioses piensa de forma diferente y convoca a sus amigos más próximos y les cuenta lo vivido por Ubu, argumentando cómo ve él la situación. Todos están de acuerdo y su decisión es unánime. A la mañana siguiente parten en dirección de Camina para realizar una visita a Loctog y, de este modo, hacer justicia al pueblo culo y, por supuesto, a Ubu. Como veréis, el guión es un poco parecido a David enfrentándose a Goliat, ya que las diferencias entre Ubu y el violento y bestial algor son enormes y obvias. ¿Qué puede hacer razonablemente un niño frente a un simio gigante? Bueno, menos mal que cuenta con la ayuda de los dioses rojos. En este álbum encontraréis la tierra africana bajo la nieve y el frío, pirámides mayas, criaturas entre faunos y sátiros, mitologías y leyendas que se combinan hábilmente para crear un mundo de peligros, pero también de valentía y honor. Hasta la próxima. Suscríbete